Música Buenas tardes, esta es una aventura interesante acorde a las nuevas tecnologías de nuestro tiempo es pues un acercamiento con la gente sobre todo que navega y que visita constantemente internet, es una aventura seria porque pues desgraciadamente se han soltado por ahí muchas personas que no tienen mucho que ver con el ámbito de la medicina, de la ciencia y de la salud entonces esto es pues mi médico en tu casa precisamente así se llama y el objetivo es que pues la gente conozca de primera mano qué puede hacer las dudas que tenga situaciones que haya quedado pues generalmente los médicos no somos muy explícitos en cuanto a los padecimientos en cuanto a los problemas entonces yo creo que esta es una buena ventana una buena situación para aprovechar el hecho y que la gente se acerque a nosotros y podamos pues interactuar es mi médico en tu casa señora buenas tardes cómo le va, con mucho gusto mucho gusto doctor señora Marta si mal no recuerdo Marta, sí doctor qué bueno, qué gusto que esté aquí quién la recomendó con nosotros pues me lo recomendó la amiga de una compañera del trabajo ah qué bueno señora bueno pues estamos para servirle vamos a hacerle una pequeña historia clínica usted tiene algún antecedente diabético sí mi padre y mi madre su padre y su madre ok cuando se enteró tuvo algún síntoma tuvo algún problema o alguna situación con la que usted relacionó a la enfermedad a la diabetes pues mire doctor empecé a bajar de peso y le comenté a una compañera y me dijo que posiblemente fuera yo diabética entonces me lo recomendaron mucho a usted que viniera yo para que usted me checara y me valorara a ver si realmente soy diabética o no tengo diabetes precisamente cuando tú eres diabético y no controlas tu diabetes sí la diabetes te baja de peso o sea la diabetes aquel que no controla su diabetes la diabetes lo va a bajar de peso y esto precisamente señora es uno de los de los síntomas de los signos más importantes el hecho de que seguramente usted era más llenita más más pasadita y empezó a bajar de peso y dijo pues que ole pues si yo no este hice ninguna dieta ni ninguna cosa precisamente esa es una de las cosas más importantes cuando usted empieza a bajar de peso de manera abrupta y sin tener ninguna razón porque usted sigue comiendo igual mucho ojo puede ser usted diabético casualmente la diabetes está subdiagnosticada o no diagnosticada aproximadamente el 60% de los casos se calcula que para el año 2030 en el mundo va a haber más de mil millones de diabéticos continuemos señora ¿qué otros síntomas tenía usted? pues mucha sed mucha sed y sobre todo empecé a notar la piel se me reseca se me reseca mucho la piel mire señora existe una una triada muy importante que me gustaría que la gente que nos esté viendo lo tome en cuenta existe una triada sintomática de la diabetes los síntomas son aquellos que se sienten los signos como su piel seca son aquellos que se ven entonces la poliuria la polidipsia y la polifagia ¿qué significa eso? poliuria quiere decir que usted empieza a orinar más y seguramente le pasaba eso en el día o en la noche ¿cuántas veces orinaba usted en la noche? dos dos veces y antes no orinaba en la noche no bueno pues entonces quiere decir que el cuerpo está tratándose de deshacer de ese exceso de glucosa a través del riñón a través de la orina se llama poliuria o sea orinar muchas veces al día en segundo lugar ¿sí? polidipsia o sea el tener mucha hambre dígame si usted tuvo mucha hambre o tiene mucha hambre en algunas ocasiones sí algunos días sí bueno pues resulta que los diabéticos es como si una persona estuviera dentro de un centro comercial y estuviera amarrada en una silla de las manos y de los pies tiene muchísima hambre pero no puede agarrar nada porque está amarrada entonces los diabéticos están en un supermercado de alimentos que es la glucosa que está en su sangre pero no puede comer nada ¿por qué? porque la glucosa que está circulando en la sangre no puede entrar a las células por lo tanto usted tiene hambre aunque tenga alimentos en su sangre polidipsia tengo mucha sed es otro de los síntomas de la diabetes ¿por qué tengo mucha sed? pues estoy orinando mucho y estoy perdiendo líquidos y como estoy perdiendo líquidos porque mi cuerpo se está tratando de deshacer ese exceso de glucosa que es tóxica para las velas y las arterias entonces pues estoy perdiendo líquidos y por lo tanto estoy teniendo mucha sed entonces esos tres síntomas que usted ha tenido son los síntomas cardinales de la diabetes por otro lado la piel reseca la piel reseca es como consecuencia precisamente de esa pérdida de líquidos y de ese mal comer que le trae como consecuencia precisamente el que la piel se reseque dígame ¿qué otras cosas has sentido o si no has sentido nada o qué le ha pasado? no pues realmente es lo único que he sentido los únicos síntomas que he tenido desgraciadamente la diabetes es una enfermedad que te mata sin que te des cuenta la diabetes es una vasculitis ¿qué quiere decir esto? los vasos sanguíneos de ahí viene el nombre de vasculitis fíjense bien ustedes imagínense que nosotros tenemos en nuestro cuerpo aproximadamente 64 mil kilómetros de vasos sanguíneos vuelta y media a la tierra si nosotros pudiéramos sacarle los vasos sanguíneos a un paciente y los pusiéramos en fila india le darían vuelta y media a la tierra bueno pues todos esos 64 mil kilómetros de vasos sanguíneos están inflamados eso trae como consecuencia precisamente que sufra el riñón nefropatía diabética que sufra la retina retinopatía diabética que sufra el corazón cardiopatía diabética que sufra el estómago y el intestino gastropatía diabética entonces como es una vasculopatía como es una inflamación de todos los vasos sanguíneos entonces todos los órganos sufre y eso trae como consecuencia que la gente pueda quedar ciega de un día para otro que la gente pueda quedar con insuficiencia rendal casi de un día para otro y que la gente pueda tener un accidente vascular cerebral o sea quedar paralizada de la mitad del cuerpo de un momento a otro por lo tanto a la diabetes hay que tomársela en serio desgraciadamente en este país la gente considera que el invertir en su salud o el invertir en su cuerpo es un desperdicio si sale alguna nueva pantalla de 40 pulgadas luego van y se drogan y la compran o si sale el coche tal por cual pues van y se drogan pero se les hace mucho gastar 500, 600, 400 pesos en una consulta eso es idiosincrasia del mexicano y mal llevada porque lo que está ocurriendo actualmente señora Marta es que nos estamos muriendo antes los hombres sobre todo la primera causa de mortalidad es el infarto del corazón la segunda causa de mortalidad es la diabetes y la tercera es el cáncer entonces señora Marta lo que vamos a hacer pues es ver que es lo que ya está haciendo que es lo que está tomando que es lo que está haciendo para cuidar su salud y la vamos a medicar como debe decir perfecto doctor qué es lo que está haciendo usted pues nada más estoy tomando mucha agua cuando tengo sed y cuidando un poquito los alimentos porque cuando me dijeron que lo viniera a llover porque posiblemente fuera yo diabética he quitado mucho lo que es el dulce bueno pues perdóname señora pero eso es box populi el dulce no es el único que produce dulce cualquier cosa a excepción de las proteínas las proteínas es todo lo que se arrastra todo lo que vuela y todo lo que camina o sea todos los animales son proteicos nosotros somos de proteína de ahí afuera todo lo demás es pura azúcar produce azúcar entonces el hecho de quitar el dulce no es factor los diabéticos deben de comer en quintillas qué quiere decir eso deben de consumir alimentos cinco veces al día por qué porque los alimentos por sí regulan la cantidad de insulina que produce el páncreas y la insulina es la hormona que va a meter la glucosa dentro de las células y va a alimentar a las células y va a producir energía ¿qué significa eso de la dieta en quintillas? la dieta en quintillas significa comer cinco veces al día los diabéticos deben de comer todos los alimentos ¿sí? ¿cuáles son los grupos de alimentos? proteínas ¿sí? carbohidratos simples carbohidratos complejos vitaminas y minerales frutas y verduras de manera que esos seis tipos de alimentos deben de incluirse en todas las comidas entonces un diabético en la mañana debiera de comer proteínas por ejemplo una quesadilla de queso panela con una rebanada de jamón de pavo ¿sí? carbohidratos complejos por ejemplo en una tortilla de maíz ¿sí? carbohidratos simples por ejemplo al final de su desayuno debería de consumir por ejemplo un poquito de bisnaga ¿sí? o tantito helado ¿sí? vitaminas y minerales a través de las frutas ¿ok? y a través de las verduras es muy importante yo quisiera preguntarle señora ¿usted come verduras en la mañana? no pues no y así como usted prácticamente nadie come verduras entonces todos los alimentos deberían ser consumidos en cada parte de su alimentación principal y lo que se llama el snack o sea los alimentos que se consumen entre alimentos debe de incluir siempre una fruta una verdura y algo de proteína como puede ser queso panela o jamón de pavo de manera que su dieta en quintillas tiene que incluir todos los alimentos que ya le mencioné para el desayuno después si usted desayuna a las 8 de la mañana a las 12 del día debe de consumir ¿sí? cuando menos media taza de jotes una rebanada de jamón de pavo con unos 30 gramos de queso panela y media manzana y luego a las 3, 4 de la tarde que usted come vuelve a comer otra vez todo lo que lo que le dije sopa de verdura sopa de arroz con un poquito de plátano carne de cebrada otra vez brócoli o o acelga o alguna verdura que usted guste un elote una tortilla ¿sí? y al final puede comer también algo de postre que puede ser media guayaba o medio durazno o media manzana por ejemplo ¿no? le aseguro que usted no está comiendo así no para nada bueno pues desgraciadamente casi casi le podría decir que la diabetes puede ser parcial o casi totalmente controlada con el ejercicio y con la alimentación pero lo que peor hace la gente es precisamente el ejercicio y la alimentación yo siempre he dicho amigos que aquel que no tiene tiempo para hacer ejercicio y para alimentarse bien ¿saben para qué si va a tener tiempo? pues para enfermarse porque las enfermedades no son elegibles las enfermedades no llegan por nuestros hábitos higiénicos dietéticos y la diabetes hoy por hoy es una enfermedad que nos está matando a la mayor parte de la población señora Marta lo que vamos a hacer con usted vamos a cuidar su peso su alimentación y le vamos a dar también obviamente algunos medicamentos que le van a ayudar al control de su diabetes ¿usted está tomando actualmente algún medicamento? y le vamos a dar